hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título del día hoy venimos a hablar sobre todo lo que se va a venir en el mega evento de la free fire continental series que ustedes ya saben que actualmente tenemos una mini actualización de eso donde han estado implementando muchas cosas de hecho el día de hoy en nuestra región han estado implementando algunas cositas en el mapa como mejoras en el avión mejoras obviamente en las hydrox y muchas cositas más más o menos ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería esto primero que todavía antes de empezar el vídeo me gustaría que me apoyaran con su épico la y compartir en este vídeo con todos sus amigos ya que esto sería de muchísima ayuda para mí también obviamente recomendarle la página que está en la descripción del vídeo que esta página les dará consejos novedades noticias y mucho más sobre free fire pasen por la descripción del vídeo si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego ahora sí chicos hablando un poquito sobre este mega evento que se va a estar viniendo hablando un poquito obviamente sobre la recompensa sobre los premios sobre los ítems que nos van a estar dando en este mega evento quiero decirles que se van a venir demasiado épico porque obviamente esto es un evento similar al del día de bulla nos van a estar trayendo muchas recompensas nos van a estar dando muchos premios gratis como otros en eventos como otros eventos de recarga vamos a estar empezando obviamente hablando sobre las skin que esta sería más o menos la masculina estas skin van a estar llegando similares a las del día bulla algunas van a estar llegando en evento y si alguna no la van a estar regalando no sabemos cien por cien cuál va a ser la que nos van a estar regalando pero más o menos les voy a estar mostrando las skin también pasamos a ver obviamente la femenina que está posiblemente sea la que nos regalen porque ustedes ya saben que free fire diario nos da las skin femeninas a nosotros totalmente gratis de todas maneras también está muy buena me gusta obviamente lo que sería este estilo de esta skin ahora chicos pasando más a fondo si obviamente nos vamos al mapa en el lobby antes de pasar a las partidas nos encontramos que ya han actualizado las dos armas ya no está la w ni la uag que creo que eran las dos que están en el mapa y ahora está esta m4 y esta grosa que ustedes más o menos van a estar viendo por ahí se lo voy a estar pasando a mostrar obviamente con los atributos correspondientes para nuestra región que serían estos que tendrían dos de velocidad una de precisión y le baja obviamente lo que sería la velocidad en el movimiento más o menos ustedes van a estar viendo esta que esta sería la m4 a 1 free fire continental series que más o menos por ahí la van a estar viendo está muy bueno me gusta obviamente lo que sería este efecto de esta skin de arma está demasiado chetadísima posiblemente chicos de aquí a un tiempo puede hacer una próxima arma royal vamos a estar obviamente lo que sería la espera esperemos y si sea un arma royal porque está demasiado épica también la pueden estar implementando en eventos entonces vamos a estar obviamente lo que sería la expectativa también tenemos obviamente lo que sería la grosa que esta sería la grosa free fire continental series que más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo también con los atributos correspondientes para nuestra región que serían obviamente le aumentan dos de año y le bajan uno de munición está muy bueno lo que sería esta skin de la grosa chicos también como les dije anteriormente con la m4 puede ser un arma royal o puede que esté llegando el evento vamos a estar obviamente también esperando a que free fire nos comunique alguna novedad sobre esto vamos a estar pasando obviamente a lo más épico y vamos a estar hablando sobre las patinetas que ustedes ya saben que en cada evento salen esto esta patineta puede estar llegando a un evento totalmente gratis que sería más o menos eso que ustedes van a estar viendo ahí donde esta patineta está muy buena pues se puede decir que es una patineta es sencillita pero con efecto más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo también quiero decirles que aparte de esta patineta se va a venir esta otra que está así está demasiado chetadísima en mi opinión esta patineta me gustó demasiado porque obviamente tiene un efecto tiene un estilo y tiene mucho mucho flow lo que sería esta patineta está demasiado buena también pasando obviamente lo que serían las mochilas chicos y empezamos con la mochila sencillita que esta mochila de por si diario la regalan porque obviamente estas mochilas pues algunas personas no son tan exclusivas y no les gusta tanto utilizar estas mochilas más o menos ustedes por ahí van a estar viendo los diferentes niveles esta también está muy buena chicos esta sería otra mochila free fire contiene en tercer y eso obviamente está muy buena esta mochila en mi opinión a mí se me gustó porque esta mochila tiene como una especie de tipo se puede decir de estilo heroico más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo no sabemos cómo van a estar llegando estas mochilas pero obviamente esto va a ser parte de este mega evento de la free fire continental series junto con esto también chicos una granada que más o menos por ahí la van a estar viendo que también tiene el mismo nombre de free fire continental series obviamente todos estos sitios son de esta misma misma temática obviamente que llegó a free fire no sabemos cómo nos las van a estar dando pero esperemos obviamente y sean en eventos gratis vamos a pasar a ver por acá más novedades chicos para que ustedes más o menos se informen que sería esta caja de loop que parece como un tipo robot what the fax está muy épica me gusta obviamente lo que sería esta caja de loop obviamente esa es la que nos aparece cuando nosotros eliminamos un enemigo otra de las novedades más épicas sería esta skin para este auto que está muy buena también ya se los había comentado en algunos vídeos ya esto se los había comentado algunas cositas en un vídeo pasado que les mostró obviamente sobre la próxima actualización y lo que iba a estar llegando pero ya estamos hablando acá más a fondo obviamente de cosas obviamente chicos que van a estar llegando en este evento para que nos encontramos con otro paracaídas que este paracaídas también está muy guapo se parece obviamente al actual globo que hay en el mapa no sé si ustedes lo han visto por ahí pero tiene ese mismo diseño tiene las mismas obviamente cosas de este paracaídas para ahí más o menos lo van a estar viendo ustedes también tenemos obviamente un arbolito para nosotros conseguir diamantes en el lobby que va a ser obviamente actualizado por esto que ustedes van a estar viendo por ahí este arbolito está demasiado épico espero obviamente y nos regalen algunos de estos para que algunas personas que con gracias a estos arbolitos pueden conseguir el pase élite con descuento ustedes ya saben que estás en este mes se viene también pase élite con descuento entonces para que estén por ahí muy pendientes y puedan conseguir estas recompensas ahora pasando al intercambio de tokens oa los tokens de intercambio más o menos les voy a estar dejando por ahí algunos token que posiblemente pueden estar llegando a un evento de recolección para nosotros conseguir y obviamente nos van a estar dando premios totalmente gratis por eso les dije que obviamente los premios anteriormente que les mostré pueden estar llegando gratis o pueden estar llegando en eventos más o menos ustedes por ahí van a estar viendo alguno de estos tokens están muy bueno lo que serían estos tokens me gusta obviamente lo que sería la temática de esto por último chicos y para acabar las novedades obviamente sobre esta free fire continental serie tenemos un avatar que pienso yo que se nos lo van a estar dando similar como el día huya nos van a estar dando más o menos el avatar y el banner por ahí ustedes lo van a estar viendo comenten ustedes acá o qué opinan referente a esto más o menos estas serían las novedades chicos que yo les traigo sobre las recompensas y los premios obviamente que nos van a estar dando por esta free fire continental series ustedes ya saben que esto lo tuvieron que implementar porque la free fire world series no la pudieron hacer chicos pero bueno vamos a estar obviamente en lo que sería la expectativa y alguna otra información que garena free fire nos brinden sobre esto y pues nada chicos un pequeño vídeo cortico espero que si yo les haya gustado ya saben que si les gustó apóyanme con un like compartan el vídeo con todos sus amigos suscríbanse en el canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente free fire y ahora sí chicos ponen siendo más de más bien nos vemos hasta la próxima adiós